Comenzamos aquí el programa de nuevo, luego de esta breve pausa, un resumen semanal. Vamos a hablar del tema que siempre agotamos toda la semana, que es comunidades sobre los jardines del norte. Ustedes saben que en los jardines, de una u otra manera, siempre está pendiente, el asunto sigue pendiente todavía, el asunto de la casa comunitaria del auto de vecinos. Sigue tomada por la policía, la policía nacional sigue habitando ese local de los jardines y de una u otra manera ya hay mucha preocupación en la comunidad para que se busque, se recupere ese local de los jardines que está en el Parque Jumbo, en el Parque Central. Sortamos a la comunidad de los jardines, a los protagonistas que hacen vida social y política de la comunidad para que de una u otra manera haya una reunión, haya un conversatorio, recomencemos el diálogo para recuperar el local de los jardines que está ocupada por la policía a través de... se le entregó ese local a través del presidente de la Junta de Vecinos, Ricardo Reyes. Ricardo Reyes, el actual presidente de la Junta de Vecinos, aunque ya llegó el proceso de una nueva elección, quizá con la mejor buena fe, no pensando hacerle daño a la comunidad, le entregó el local de la Junta de Vecinos a la comunidad, pero cometió ese error que no conversó con nadie, no hubo un consenso y el local todavía sigue siendo ocupado por la policía. Entonces debe iniciarse un proceso de diálogo, de consenso, en que el local de la Junta de Vecinos de los jardines, el local, sea ocupado nuevamente por la comunidad o por la Junta de Vecinos en transición. Pero también debemos decir que en la comunidad se está reconstruyendo, sigue trabajando obra pública en lo que es el proceso de adesentamiento o reconstrucción de las áreas, de las aceras. Sin embargo, debemos decir que ese trabajo de obra pública está muy lento, demasiado lento. Tienen ya tres años trabajando la acera y el porcentaje quizá apenas llegue a un 50%. Y debemos señalar algo negativo que está ocurriendo. La rotonda frente a la agricultura, el área B que está llena de hierba, de grama verde, ahí vaciaron todo lo que es la arena, la que se va a tomar para construir las aceras cerca del play y pelaron esa área verde, que no debieron jamás tirar la arena y materiales de construcción en esa rotonda que está ocupada por área verde. Y entonces la han pelado, la han destruido, la han dañado. Que para recuperarla hay que pasar varios meses. Eso es lo que debemos decir básicamente sobre las cosas que están ocurriendo en los jardines y que la reparación, envejecimiento del Parque de la Canquiña sigue su curso, siguen trabajando y esperamos que se inaugure lo más rápido posible. Esa reparación del Parque de la Canquiña de los jardines del norte. Bien, entonces tenemos ahora el comentario acerca de... Tenemos la biografía, ¿verdad? De César Nicolás Penzón, sí. Bien, en esta biografía vemos a este abogado, periodista, poeta de la República Dominicana, nacido el 22 de enero de 1855, en plena formación de la República Dominicana, y murió en el año 1901, el 29 de octubre. Cosa muy destacada como escritor de César Nicolás Penzón, fue el autor de un libro sumamente importante que denota el folclor en la República Dominicana, es el libro Cosas Añejas. Un libro naturalmente muy sociológico de cómo vivía la gran mayoría de los dominicanos durante ese periodo, en la última etapa del siglo XIX. Además, fue el fundador del primer periódico dominicano, el Telegrama. Esa es la biografía de Nicolás Penzón, nos remite a un escritor que basa su narrativa desde el punto de vista del folclor. Al mismo tiempo, es un fino periodista acucioso y, sobre todo, un emprendedor, porque en medio de condiciones adversas, fundó ese primer diario dominicano, el Telegrama. El Telegrama. Esa es la parte de la biografía del señor César Nicolás Penzón. Vamos, Renzo, a hablar ahora de la deportiva. Después de que tú describiste brevemente y de manera brillante lo que fue la biografía de César Nicolás Penzón, ese costumbrito dominicano, que escribió su famosa obra, Cosas Añejas. Sobre la deportiva, debemos decir lo siguiente, Renzo. Finalizó ayer el último juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees. Solamente se fue a cinco juegos. Era para jugar un 7-4. Pues resulta que los Dodgers le ganaron en cinco juegos a los Yankees. Algo sorprendente y algo que no se esperaba. Y además que los Yankees comenzaron ganando el juego. Estaba 3-0 en los primeros treinings. Y luego se puso 5-0 ganando los Yankees. Nadie pensaba jamás que los Dodgers podían remontar esa desventaja. Y terminó el juego de ayer, de anoche. Siete carreras por seis. Con tremenda actuación de Dave Freeman, que fue elegido el más valioso. Se impulsó, empujó 12 carreras en los cinco juegos, convirtiéndonos en una hazaña. Y además llegó a dar cuatro honrones en esta serie de campeonatos. Lo cual en cuatro juegos es lo más que se ha dado en cuanto a honrones por un jugador. Pero además dio seis honrones consecutivos juntando los últimos dos de la ceremonia del 2021. Y los cuatro consecutivos que dio en esta serie. Es decir, que Dave Freeman se coronó como un gran jugador. Que además está en la posibilidad cuando termine su carrera. De ser tomado en cuenta para el Salón de la Fama. Es decir, que los Dodgers de Los Ángeles se coronan campeón de la serie mundial. Que está patada a un 7-4. Y deja prácticamente en cinco juegos a los Yankees de Nueva York. Y para terminar la parte deportiva, Renzo. Estamos hablando ya de lo que es la serie de béisbol de República Dominicana. Que se inició hace diez días. Y el escogido está en primer lugar. Le sigue el ISEI. Y luego el equipo de San Pedro de Macorís. En el último lugar me parece que sigue Las Águilas. Y Los Ángeles del Cibao. Es decir, que tanto el escogido como el ISEI están jugando tremenda temporada. El ISEI ya ha ganado seis consecutivos. Y todos ustedes saben que el escogido comenzó la temporada ganando cinco juegos consecutivos. Las Águilas Ibaeñas están en una debacle. Cambiaron a su manager. Lo cambiaron por Javier Molina. El excelente jugador. El catcher. Javier Molina. Javi Molina. Y ganaron un primer encuentro. Pero han ido en el declive jabonoso. Hundiéndose más en el sótano. Hay un aspecto importante. Es el torneo de baloncesto superior en República Dominicana. En el Distrito Nacional están los campeones, Mauricio Báez, que se van a enfrentar al equipo del Barrio Mejoramiento Social, el Bameso. Esta vez ambos van con unas posiciones. Por ejemplo, Mauricio Báez puede ganar su décimo campeonato alcanzando al equipo de San Carlos. Y el Bameso va por cuarta vez a competir como equipo en la serie final y ha ganado los tres en los que ha competido como finalista del torneo. Vamos a ver qué nos trae esa serie que es al mejor de cuatro. Bueno, Renzo, finalizamos este interesantísimo programa resumen semanal. Estuvieron con ustedes Emerson Abreu y Renzo Delgado.